¿Cuándo se jodió el Perú? Esa balita, que es un periodista. Y salvando pues la analogía y perdonando la mala palabra de Perú, recuerdo también de Roberto una frase que, si me perlites la cito, que decía, a mí se me hace que el INE era más autónomo cuando no era autónomo. Cuestión que tiene miga. Entonces, con estas dos cuestiones, yo pensé en qué nos pasó con el INE. Y tengo unos apuntes que compartir sobre lo que Santiago nos envió. No sé qué piensan ustedes, pero ¿qué consecuencias tiene que se haya elegido a la Junta Directiva del INE antes de que hubiese una ley del Instituto? Es decir, por ahí, por marzo, etcétera, una Junta de Gobierno antes de que estuviese la ley. Y además, no sé si estoy en lo cierto, si no, corríjanme, pero me acuerdo haber platicado de que en ese entonces el licenciado de Trifet a varios nos llamó, probablemente a varios de aquí, y dijo, oiga, profesor Gil, era un martesanto, permítame ponerlo en la terna del INE. Y le dije, no, profesor, yo que voy a saber de evaluación. Y dijo, no, usted fue el primer lugar de todos los que consulté. Ah, pues hombre, qué padre, mis cuates, ¿no? Y le dije, pues ya, pues no, no, de veras, muchas gracias, y dice, la República lo necesita. Y yo le dije, no ponga en riesgo a la República, ¿no? Pero luego hablando con varios colegas, todos fueron primer lugar. Todos fueron primer lugar, ¿no? Y la votación fue 89-00, 90-00, o sea, un acuerdo entre partidos, una distribución de cuotas. Que el senador Romero Hicks ahora se enojó mucho conmigo cuando dije que había habido un cuit per cubo entre el Instituto de Transparencia y el INEE, ¿no? Unos los nombran el PRI, otros el PAN. Esa es una cuestión que me hace pensar mucho en que hay que pensar, al pensar en el INEE, en cuál es la función de la relación entre el intelectual y el poder. Porque me acuerdo también en el Congreso del Comía en Guanajuato, en que varios de los colegas del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y tenían todo el derecho a decirlo, decían, por fin quedó la educación en manos de los que saben. Y yo decía, híjole, es el PRI. Si esto hizo el PRI y yo tengo la edad que tengo, aquí hay algo que no está del todo claro, ¿no? Y la hipótesis que yo tengo y que les propongo que la consideremos, es que cuando en la ley del INEE y cuando en la reforma del artículo tercero, en la que se altera el texto para decir que antes de gratuita y de calidad va a ser, digo, gratuita y laica va a ser de calidad, etcétera, y definiendo calidad como el máximo logro en el aprendizaje, y metiendo lo del servicio profesional docente, tengo la impresión que en el momento en que se jode la cosa es cuando se le asigna al instituto dar las directrices para la evaluación del personal, para el ingreso, la promoción y la permanencia, porque se mete de lleno en la lógica de lo que con razón Alberto llama una reforma que no es educativa, sino laboral, pero que daña profundamente a la educación. Y entonces, el caso o la conjetura que yo quiero decir en esta primera intervención, que entiendo que así debe ser pequeña, ¿no?, que les quisiera decir es esa. En el momento en que la evaluación toma el carácter de requisito laboral para el ingreso y también para la permanencia en el sistema, acuérdense, para entrar hay que ser idóneo, si no se es idóneo en la segunda oportunidad, ya no hay responsabilidad para la SEP, y luego en las del desempeño hay que hacerlas y si no a la tercera vez, no lo despiden a uno, ellos no son nada crueles, nada más lo degradan, lo quitan de estar frente al grupo y lo ponen a hacer otras cosas que probablemente sea mejor que uno lo corran a que lo pongan de administrativo después de 30 años de trabajo de profe. Pero esa evaluación con dientes, esa cuestión, está sancionada a través de directrices y de todas estas definiciones que tiene la ley, está legitimada por una entidad que técnicamente dice, que teóricamente dice que ese ejercicio por el cual se decide si alguien es o no idóneo o si alguien es insatisfactorio, satisfactorio, destacado o bueno o excelente, etc., que esa evaluación es confiable y válida. Me parece que al quedar el Instituto metido en esa circunstancia y no haber renunciado a esa atribución para poderse quedar con la distancia suficiente para poder evaluar al sistema, que era su función previa, entonces le otorga ante la opinión pública e incluso ante muchos sectores de algunos sectores del magisterio, pues es válido y confiable. Un indicador es válido cuando de veras mide lo que se quiere medir y es confiable cuando no se sesga de medición en medición. Siendo contextos tan variables hay una gran posibilidad de sesgo, pero sobre todo realmente es posible evaluar el desempeño de la docencia de una persona a través de una prueba y de subir a una plataforma una planeación pedagógica argumentada. Si respondemos que no, que no hay validez en la evaluación, las consecuencias y los dientes que tiene, que son la clasificación y el insatisfactorio, fíjense qué duro, qué violento, evaluación con dientes para ver si satisfaces. Y si no, pues tienes que tener un tutor, en fin, ¿no? O bien si eres destacado, bueno, excelente. Yo no sé, Mario trabajó en el INE anterior, hay quienes lo conocen más, pero hasta hoy, como diría don Felipe, por hoy y para mí, en el momento en que en la ley quede establecido que es función del instituto sancionar la confiabilidad y validez de las evaluaciones para el ingreso, la promoción y la permanencia, se genera una, se le otorga a esto una legitimidad y dos breves apuntes de lo que uno por ahí aprende en las escuelas, ¿no? Estaban unas profesoras y unos profesores haciendo el simulador del servicio, el servicio profesional docente tiene un simulador, aunque también se puede decir que es un simulador, pero no es el caso de discutir eso. Y el simulador es que hace preguntas y las personas responden. Entonces ponían el reactivo y le decían, a ver profesora, ¿cuál es? Y decía, pues para mí que la ve. Y yo escuché lo siguiente, profesora, ya le dije, no responda lo que usted cree, responda lo que piensa que debe responder según lo que el INE cree que debe usted responder. O sea, no responda de su experiencia, sino adivine cuál es la opción que en las guías que usted leyó es la que está esperando el INE. Y eso hace que muchos de los profesores digan, pues, te corrió el INE o te contrató la CEP. Entonces, ahí hay un problema que me parece importante. Propongo, pues, que los profesores han sido sometidos, ese es el verbo que le gustaba mucho a Nuño, sometidos a una evaluación con fines laborales que no tiene validez y confiabilidad para las funciones del aula y por lo tanto se está cumpliendo con la evaluación como requisito laboral sin que tenga que ver con el aula, pero, con la práctica escolar, pero esta evaluación está diciendo una autoridad técnica y teórica que es válida y confiable. Me parece que es muy grave. Me parece que ahí hay algo que tenemos que meditar. Gracias.